Los desastres climáticos alrededor del mundo se quintuplicaron en los últimos 50 años. Esa fue la conclusión presentada el miércoles en un informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU que estudió la frecuencia, mortalidad y pérdidas económicas causadas por desastres vinculados a los 11.000 fenómenos meteorológicos extremos registrados entre 1970 y 2019. Gracias a la mejora de nuestro servicio de alerta temprana, hemos podido tener una disminución de muertes en este tipo de eventos. Pero la mala noticia es que las pérdidas económicas han ido creciendo muy rápidamente y se supone que este crecimiento continuará. Vamos a ver más situaciones extremas debido al cambio climático. Y esta tendencia negativa en el clima continuará durante las próximas décadas de todos modos y si tenemos éxito con la mitigación del clima, podríamos detener esta tendencia negativa hacia 2060. Según el informe, se podría decir que en promedio ha habido un desastre vinculado al clima cada día de los últimos 50 años, que ha provocado la muerte de 115 personas y pérdidas materiales de 202 millones de dólares por día. Más del 91% de las muertes se produjo en países en vías de desarrollo. Las sequías fueron responsables de las pérdidas humanas más graves durante ese periodo, con unos 650.000 fallecimientos. La mitad de los 193 países miembros de la OMM aún no tienen un sistema de alerta. Muchos países han estado sufriendo debido a esta realidad de peligros múltiples. Desde el comienzo del COVID-19 ha habido ciclones en India, Bangladesh y las islas del Pacífico. Ha habido terremotos en Croacia y todas y cada una de las veces sabemos que las autoridades para la gestión del riesgo de desastres han estado luchando con este desafío de hacer frente a múltiples amenazas. Pero esto significa que esta es la realidad en la que vivimos. Y no podemos asumir que incluso después del COVID, el mundo de múltiples amenazas en el que vivimos cambiará. Según el organismo, el huracán Ida que golpeó a Louisiana y Mississippi el fin de semana es un ejemplo claro. Dallas estimó que podría ser la catástrofe meteorológica más cara de la historia, superando al huracán Katrina en 2005 en Nueva Orleans. Siete de los diez desastres más costosos de los últimos 50 años ocurrieron después de 2005, tres en 2017.